Buscarnos así Como a la ley y el fuego Mucho más que deseo Es un tormento Adorarse así Como en los viejos cuentos Hasta enfermar deseos Cuestión del tiempo ¿Tú qué sabrás? Lo que es estar tan locamente enamorado Que intentas agarrar el aire con las manos Y se te escapa por botones la vida ¿Tú qué sabrás? ¿Cómo es comer un corazón a puros besos? Hasta absorberle el tuétano y el pensamiento Cuando el amor estalla La metralla Me ciegan las ideas Cuando el amor estalla No hay batalla Apenas tienes fuerza Mirarnos así Con tanta fantasía Que casi saltan chispas Es el comienzo Ya lo verás ¿Cómo es estar perdidamente enamorado? Si siento un trote desbocado Desbocado de caballos Con la cabeza por el pecho De las manos Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás ¿Cómo es pasar la noche en blanco? Suspirando Junto al teléfono testigo Mudo y blanco Cuando el amor estalla La metralla La metralla Te ciegan las ideas Cuando el amor estalla No hay batalla Apenas tienes fuerza Cuando el amor estalla La metralla Te ciegan las ideas Cuando el amor estalla El amor estalla Gracias por ver el video